No estamos de acuerdo con la sentencia. Reitero, nos parece más que sentencia un perdón a un delincuente. Segundo, exigimos que los 41 bienes inmuebles que han sido decomisados el día de ayer a esta banda delictiva, que tienen un valor de casi 800 millones de pesos, reitero, un valor de casi 800 millones de pesos, sean entregados de inmediato al gobierno del Estado de Veracruz, para que se integren al patrimonio de los veracruzanos. El mismo día de hoy, enviaré la solicitud al Procurador General de la República.